Al preparar el clavo de olor con aceite de bebé, jamás se te pegará un mosquito. Ponte esto, y me lo agradecerás de por vida. Los mosquitos suelen ser muy molestos en temporada de lluvias. Afortunadamente existen muchos remedios caseros para deshacernos de ellos. El verano, el calor, y riesgo de epidemia, son a los que nos enfrentamos, así que todo lo que hagamos para eliminarlos o ahuyentar los mosquitos es poco. Así que quédate hasta el final, porque el día de hoy te tenemos tres recetas para los mosquitos que te encantarán. Antes de continuar, déjame saber cómo le llaman a los mosquitos en tu país, en el mío se le reconoces como zancudos. A continuación les vamos a enseñar a preparar un repelente en casa, que lograrás dejar fuera los tan molestos mosquitos. Receta número 1 Repelente de clavo de olor y champú Dicen, que es el más eficaz de los repelentes caseros para mosquitos, por lo que te recomendamos que sea el primero en probar, para que compruebes su eficacia. Ingredientes Champú para bebés 6 cucharadas Una taza de agua 30 unidades de clavo de olor Preparación Realiza una infusión con el clavo y el agua. Deja hervir el agua y el clavo de olor por 5 minutos. Cuela la mezcla, y añádela al champú, y mezcla bien. Aplica la loción en la piel. Todos hemos usado alguna vez repelentes. No obstante, en lugar de utilizar aquellos que podemos comprar y que exponen nuestra salud, podemos optar por hacer nuestros propios repelentes caseros para mosquitos. Esos insectos no solo te molestan con su zumbido, sino que te pican y te dejan ronchas. No distinguen por edad, pican a todos por igual. Receta número 2 Repelente de eucalipto Ingredientes 20 gotas de aceite esencial eucalipto Y 10 de ricino 2 cucharadas de alcohol Preparación Mezcla los aceites que hayas elegido o coge el alcohol. Frota directamente en la piel y en la ropa. Cuida que no entre en contacto con los ojos, nariz o boca. Aplica cada hora sin hadas, o haces ejercicios. Almacena el recipiente del repelente en un sitio oscuro y fresco. Si deseas que tenga mayor consistencia agrégale aloe vera. El aceite esencial de eucalipto tiene un aroma muy agradable y es eficaz para que los mosquitos no se acerquen. Aplica en la piel y repite a las 6 horas. Puedes mezclar con los aceites de tomillo, poleo, albahaca y limón para reforzar los beneficios. Receta número 3 Vinagre y aceite de eucalipto Necesitarás llenar una botella con vaporizador o spray con un tercio de vinagre, 10 gotas de aceite esencial de eucalipto y un tercio de agua. Ahora mueve bien la botella y pulveriza el ambiente con esa solución. Puedes echarlos en las puertas y ventanas de tu casa. Verás como ningún mosquito entras mientras dure el olor. Receta número 4 Clavo de olor y aceite de bebé Necesitas Medio litro de alcohol Un paquete de clavos de olor Un vaso de aceite para bebés o cualquier aceite corporal Mezcla el clavo con el alcohol y déjalo 4 días macerando, agitándolo por la mañana y por la noche. Pasados los 4 días, se mezcla con el aceite y solo tienes que aplicarlo por el cuerpo. El aceite solo se utiliza para suavizar la mezcla. ¿Te han sorprendido las cualidades repelentes del clavo de olor? Es increíble. Para niños y sobre todo los bebés, el clavo de olor puede resultar fuerte. Pero hay alternativas naturales. Colocar plantas de albahaca, que ahuyentan con su olor a los mosquitos, velas de limón o lavanda, o preparar un cocimiento con hojas de eucalipto y colocarlos en recipientes por la habitación. Ahora que ya conoces algunos repelentes caseros para mosquitos y las recomendaciones ya mencionadas, esperamos que las pongas en práctica y que te sirvan para mantener alejados estos insectos. Dime que te parecieron estos increíbles trucos caseros, y cual, te gustó más. Y si conoces otros métodos para combatir insectos, déjanos saber en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji, de tu bandera para saber de que país nos ve. Así sabré que viste el video hasta el final. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Activa la campanita de notificación. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!